Damas y caballeros, respetable público, el tener un campeonato es una presea para cualquier empresa, pues significa fama, dinero, giras, la introducción al cine y a la televisión, pero por encima de todo el reconocimiento del público, hoy en disputa un campeonato codiciado por Japón, por Asia y por América, por el campeonato mundial welter versión WWA lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo, en una esquina, el retador, esbelto, rencoroso y traicionero, Carlos Lagarde, su secón, Apolo Dantes, en la esquina contraria, el torbellino del ring, con rapidez de turbo, el actual campeón, el felino, secón, el oriental, referee en turno, Roberto Rangel, el felino es el monarca, Carlos Lagarde es el hombre que viene por todas las canicas, aquí está el güero Rangel, que es la máxima autoridad en el cuadro de batalla en esta lucha por el campeonato mundial de peso welter WWA, Amables amigos de Televisa, sean ustedes bienvenidos cuando aquí estamos arrancando, en la lucha cuerpo a cuerpo, cara a cara, se van a ver las caras, se van a ver las fases, este que es el campeón de ahí, le están repitiendo las reglas, en disputa la diadema welter, de la versión WWA, esta versión la tenía el hijo del santo y el felino, ahí en la arena Puebla, exactamente en la coliseo de Puebla, le arrebató ese campeonato y ahora Lagarde tiene la posibilidad de quitárselo al felino, pero recuerden ustedes que Carlos Lagarde es campeón mundial welter, versión consejo mundial de la pelina, en la coliseo de Puebla, bellísima, aquí está Carlos Lagarde, en frente tiene ya a su hombre, a su talje, a su objetivo, al hombre sobre el cual va a trabajar durante tres caídas, y dos si logra realizar la osadía, el felino se lanza, retrocede ligeramente Carlos Lagarde, es la táctica y la estrategia, son los dos movimientos que vamos a poder apreciar perfectamente en este mano a mano, y vámonos rápidamente con este que es Felino Centella, la división de los pesos welters en la clasificación internacional, aplicada a nuestro país es la de menor tonelaje, hubo alguna en la división de los pesos plumas donde fue campeón el gran Solín, pero desapareció, después vino la de peso ligero, exactamente la de peso ligero, que estaba el luchador Estrella Blanca, y también Rodolfo Rizadito Ruiz, y Antonio Grimaldo, mejor conocido como Tauro, de allá de San Luis Potosí, aquí está el felino, con el candado al cuello, Carlos Lagarde se resiente, porque también le están castigando la extremidad inferior, y lo observen perfectamente como el felino está jalonando esa pierna para castigar todavía más a Carlos Lagarde, se traen entre ojos, como dice, dice en el barrio, un duelo, un pique, que abre heridas, que rememora viejas, pero viejas tradiciones y viejos piques, en esta arena coliseo de Perú 77. Y hay que recordar la tutoría, por un lado de Lagarde, del genial Morrongo, que llegó a ser campeón del mundo, la bestia rubia, Carlos Lagarde, y por el otro lado, el progenitor de felinos, centella, Pepe Petropi Casa. Exactamente, se está hablando de grandes luchadores, cuando empezaba Carlos Lagarde, padre, se llamaba Eric Carlos Lagarde, después llegó a ser campeón mundial de peso, Welter, en el año de 1946, y se lo quitó, en 57, perdón, y se lo quitó nada más y nada menos de que almanotas, Blue Demon. Hombres que llevan en la sangre, la lucha libre profesional, candado a la cabeza, por parte del felino, el campeón que está reteniendo el título. Carlos Lagarde no puede, no se ve por lo menos, entrando la lucha en una especie de calma chicha, mientras tanto, el güero Rangel muy atento a cada uno de los movimientos, el derribe fue por parte de Carlos, había espaldas planas, se tardó el güero Rangel. Y aquí lo tienen ustedes, el hombre que expone es Felino Centella, el hombre que quiere ser doble soberano ecuménico, es Lagarde hijo, un hombre que le prometió, el cinturón emblemático de los Welters, a su padre se lo cumplió, y hoy quiere tener la gran hazaña, del primer campeón en esta temporada de primavera. Sí, cómo no, y hay que recordar que Carlos Lagarde padre, en el 1964, obtuvo, y tenía tres campeonatos, el mundial welter, el nacional welter, y el nacional medio, que en esa ocasión se le ganó, al enmascarado de plata, el santo. Aquel hombre que fue considerado, como el más grande de la lucha libre profesional, el santo que se convirtió en mito, que se convirtió, en todo un personaje, en todo un símbolo de la lucha libre profesional, y alrededor de ellos, también había, piques extraordinarios, con los hermanos Shadow, con Black, y con Blue Demon. Esta forma parte, amables amigos, de la antología de la lucha libre. Aquí se está incorporando, Felino Centella, el más rápido de la comarca, como Felino Centella, ninguno. Por eso es el campeón, de una de las organizaciones, de más prestigio en el orbe, este hombre de pelo largo, que aquí tendrá que hacer, la gran hazaña, por en el, porque, aquí en el coliseo metropolitano, la gente, idolatra, Felino Centella. Y es verdad, de ahí por poco, se llega a fracturar, este luchador, que es Carlos Lagarde, la pierna izquierda, los dos entraron, y tuvo mucha reacción, al hacerse hacia atrás, que si se hace hacia adelante, probablemente, ahorita, estuviéramos con el doctor, arriba del cuadrilátero. Afortunadamente no, pero si es cierto, entraron demasiado francos, aquí está, Carlos Lagarde, llevando la mejor parte, el felino se resiente, el felino, que ha salido con este traje, que le trae buena suerte, buenos recuerdos, buenos dividendos, no alcanza la cuerda, por más que se estira, y quiere parecer, el hombre goma, no llega, hasta la zona, que limita, el cuadro de batalla, de seis por seis. Y ahora que señalas, el traje de Felino Centella, vaya, un recuerdo cariñoso, para nuestro compañero, el bate de Cosco, Matepec, Miguelito Linares, un hombre que creyó, en Felino Centella, un hombre que siempre, le dio, la el justo reconocimiento, a este extraordinario, gladiador, querido Miguel, donde quiera que te encuentres, el recuerdo de tu paso, por este que es el deporte, de la familia, así es el famoso, Mikili, gran comentarista, de lucha libre, ahí tienen ustedes al Felino, llevando la mejor parte, en esta primer caída, una lucha a ras de lona, vean ustedes, como no lo deja mover, a Carlos Lagarde, por eso la gente, quiere la acción, pero el Felino, lo tiene bien amagado, y ahí lo tiene, amagado y amarrado, con este lazo, a la cintura, este candado, que está, causando estragos, Carlos Lagarde, intenta levantarse, lo hace con, toda la fuerza, y con toda la concentración, de que dispone, bueno Rangel, contando dos segundos, Carlos Lagarde, vuelve a remeter, segunda intentona, nada para nadie, ahí los tienen, señoras y señores, en esa lucha, en esa intentona, por erigirse, como el mejor, en esa, aventura, que está emprendiendo, Carlos Lagarde, y que no le está resultando, por lo menos, hasta el momento, y aquí, Roberto, el güero Rangel, dijo, vamos a lo que es la actividad, esta es una de las defensas, más peligrosas, para Felino Centella, el hombre, que ya sabe, lo que es trabajar, y aquí tiene, este de mirada diabólica, es terrible, 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 este Apolo Dantes, puede ser, la gran diferencia, es, Master Malandrín, el emperador de Guadalajara, Jalisco, Apolo Dantes, como second, de Carlos Lagarde, y como second, del felino, es el oriental, el felino, tiene que recurrir, a lo que él sabe, aparte de luchar, ahí tenemos al oriental, el second, del felino, aparte de luchar, lo que es la agilidad, la rapidez, para poder vencer, a Carlos Lagarde, y esa es una de las facultades, una de las características, del felino, la velocidad, si bien, Carlos Lagarde, conoce los secretos, de este deporte, denominado del pancrasio, el felino, es el más veloz, de la braja, es el hombre, que puede presumir, estar empatado, con Speedy González, y rápidamente, lo llevan amables amigos, cuando está abriendo el compás, vean nada más, como lo castiga, un hermoso puente, y ahí, y ahí, modifica la situación, vaya impacto, que se llevó, en la cara, Felino Centella, el campeón mundial, de los vueltes, y aquí en el coliseo, una gran fanaticada, ahí está apoyando, el sexo femenino, a felino, y el sexo masculino, Balagarde, así es, y este, felino, es el más rápido, de los tres hermanos, del negro, y Derrick Canelo Casas, el felino, que señor padre, el tropicasas, les ha enseñado bien, lo que es la lucha libre, profesional, aquí está Carlos, que se incrusta, Carlos, Carlos está llevando, la peor parte, el felino, el campeón defensor, hasta el momento avanzando, llevando, a tierras de tranquilidad, esta batalla, con esta desnucadora, prospera la desnucadora, Carlos no se mueve, tres segundos, que cuenta el güero, Rankele, y la explosión, de felicidad, ha sido, una enorme maniobra, amables amigos, hay que apreciar, la cadencia, y aquí tienen, al enviado, de Wall Street, y aquí, Galamción presenta, una novela única, que lo hará llorar, de la risa, y reírse del llanto, personajes, y situaciones, inimaginables, serán parte, de la historia, de un hombre bueno, muy bueno, cuya realidad, conmoverá a todos, es que yo, no tengo madre, a casi todos, no tengo madre, una comedia familiar, su gran estreno, en los Estados Unidos, este lunes, a las 4, 13, intro, por Galavisión, Lucero, Lucero, las declaraciones, un momentito, voy a llamar por cobrar, con el cero, para nada, para llamar por cobrar, marco, 1-800-226-2727, y como es en español, es muy fácil, oiga, marque el código de área, diga su nombre, Lucero, y además, ahorran un montón, vayan, vayan a llamar, 1-800-226-2727, 1-800-226-2727, 1-800-226-2727, colecten español, recuérdalo, y ahorra, página 391, medicamentos que pueden robarle su vida sexual, página 112, el ingrediente en comidas italianas, que puede ayudar a disminuir el colesterol, página 545, cómo silenciar al roncador, el fantástico libro, que debe estar en todo hogar, es el libro de remedios caseros, de los editores de prevención, revistas, y libros para la salud, más de 700 páginas, de asombrosos remedios, y curas caseras, todos sencillos, y todos científicamente comprobados, página 411, ¿Por qué razón nunca debe comprar papel higiénico de colores? Usted obtendrá más de 2,300 remedios comprobados por doctores, recomendaciones de más de 500 médicos y especialistas en la salud, llame ahora y reciba gratis el fabuloso libro de recetas, comidas que curan, página 542, use avena para la picazón de la hiedra venenosa, página 500, llame y reciba su guía médica de remedios caseros por 3 semanas gratis, si desea mantenerla le cobraremos en 3 fáciles pagos de 898, llame ahora mismo, 1-800-641-7117, Este es Sean Graham, doble de cine, esto es lo que hace, esto es lo que maneja, ¿Qué otra cosa podría manejar? Chevy Sten, como una roca. Primero juegas por amor, después juegas por tu país, y cada 4 años juegas para el mundo, Copa Mundial por Univisión por Galavisión, tú puedes estar ahí participando del sorteo Copa Mundial de un viaje para dos, con entradas a las semifinales y a la gran final, ve a cada partido en vivo por Univisión y las mejores jugadas cada noche por Galavisión, los partidos, las mejores jugadas, la Copa Mundial, pasajes cortesía de Continental Airlines. En efecto, vamos los amables amigos, con ese sabor a oriente, de la organización más añeja de la historia del Coronel Landry, segunda, segunda caída, aquí está Carlos Lagarde, aquí está Carlos Lagarde, dudoso, dubitativo, y enfrente tiene el felino, el hombre que ganó la caída anterior, se saludan con deportivismo, este es un gesto bueno, este es un gesto que pocas veces se ve en la lucha libre profesional, sobre todo entre rudos y técnicos, como que existe una línea que divide a estos dos hombres, una línea que no les permite, no les permite estar juntos, como el agua y el aceite, Carlos arremete, el felino espera, con tranquilidad, Carlos sale de pronto de esa especie de rito, de esa especie de conflagración en la cual ambos se están quemando. Y aquí tienen a ustedes a uno de los más carnívoros de la baraja azotecnista, este felino centella es una auténtica fiera de la plataforma, de una generación de grandes gladiadores rápidos, y siempre se ha señalado que los gladiadores chicos son los centelliantes. Exactamente, y este felino en su haber tiene la máscara de Ciclón Ramírez, y el campeonato, y hasta la cabellera de Ciclón Ramírez, fue su cliente, como se dice, en la lucha libre profesional, y hay que recordar que después de Matsuda Matsuda, cuando murió de una septicemia, vino otro luchador americano, que era campeón de peso welter, y nadie, nadie le pudo vencer, y tuvo que dejar el campeonato vacante, y estamos refiriéndonos a Jack Reynolds. Pues ahí está la historia, ahí están los datos, señoras y señores, la estadística al servicio del deporte. Carlos Lagarde, Carlos Lagarde que no encuentra el camino que conduce a la victoria, lo está buscando, él mismo lo sabe, él lo puede atestiguar, él lo puede jurar ante propios y extraños escribas y fariseos, él derribe por parte del felino, el hombre que está llevando la mejor parte, el hombre que está llevándose la mejor tajada de este pastel. Aquí tienen ustedes amables amigos, cuando hay una cercanía, con la línea imaginaria, vaya hermosísimas damas, de Beverly Hills, que han venido, a presenciar esta exposición mundial, del campeonato del gran felino Centella, pero vemos un poco disminuido fuera de ritmo, a este que es Lagarde, se duele desde el inicio de la contienda, de lo que es la nariz, de lo que es el impacto, en el mentón, de este, que es uno de los consentidos del aromatizante, eufórico, tigre hispano catalán, que anda cantando el alirón, por las calles de Perú, porque ganó el Barcelona. Pues lo que está pasando con Carlos Lagarde, que prácticamente los nervios se han apoderado de él, el nervio al tratar de quedarse con otro campeonato mundial, es muy fuerte, y por eso cuando uno está nervioso, la condición física merma, tiene que tener el cuerpo caliente, y la mente fría para poder desarrollar su actividad en esa segunda caída, si no el felino, se lo puede llevar hasta en dos caídas al hilo. Así es, los nervios, el pánico escénico, el terror a bordo, son factores principales para, el desgaste y el agotamiento, no solamente físico, sino también mental. Aquí está el felino, atacando, había espaldas planas por parte de Carlos Lagarde, ahora sí el Güero Rangel se está dando cuenta de ello. Tratando de darle la vuelta a Carlos Lagarde, no puede, es el rito, es el ritual de la lucha libre profesional, para buscar, para tratar, para tratar de erigirse como el mejor, como lo mejor de lo mejor de la lucha libre profesional, esta, este deporte se remonta a antaño, cuando el hombre mismo, trató de demostrar su superioridad. Mientras tanto, aquí nos vamos amables amigos, a la forma, de como el hombre que tiene el ritmo, el hombre que tiene la sartén por el mango, es felino centella, y este es un verde parpadeo de cementerios, dijera, el querido marqués de Querétaro, Pedro Septién y Orozco, Mago de Magos, ¡qué manera! El movimiento de patada, de Marceliza desconcentró al felino, el golpe fue en la mandíbula, y ahí viene el movimiento, esos son tirantes, no es una cerrajera. Así es, y con ese movimiento simple, Carlos Lagarde tuvo para ganar al felino, no necesitó más. Haga la visión, llegan nuevos episodios de Funny's Funny, Carlos Mencía nos trae más diversión, nuevos talentos, y los más explosivos chistes, lo nuevo de Funny's Funny, mañana a las 10, 9 centro. Luzca y siéntase de 10 a 20 años más joven inmediatamente. Borre las arrugas usando frijoles. Conozca los alimentos secretos que alivian el dolor de la artritis. Ahora los editores de Prevention Magazine presentan Más Joven que Nunca, la guía más completa de recursos rejuvenecedores para la mujer. Desde el aumento de peso hasta las venas varicosas, más de 600 páginas de asombrosos secretos que eliminan las huellas del tiempo. Luzca un vientre firme sin hacer ejercicio. Descubra cómo usar crema bronceadora para camuflar la celulitis. Compruebe Más Joven que Nunca, gratis por 21 días, y si desea mantenerlo le cobraremos 3 pagos de 9.99, garantía de por vida, o le devolveremos su dinero. Usted aprenderá mil y una nuevas técnicas comprobadas por expertos médicos que frenan el proceso del envejecimiento. Entérese lo fácil que es lucir y sentirse fabulosa, no importa su edad. Llame y recibirá su edición especial por 3 semanas gratis. Y como oferta especial si llama ahora, le regalamos la guía Cómo lucir 10 libras más delgada, secretos de vestir para lucir esbelta, sin perder ni una libra. Llame ahora mismo al 1-800-483-6996. Estas perras han ido a mil bodas. Ay, este dolor de artritis. Tráeme mi Advil. Advil actúa directamente en el punto de origen del dolor de artritis, deteniéndolo donde comienza. Advil, y suave mi estómago. Advil alivia el dolor rápidamente. Una de las cosas más valiosas que tengo es mi educación. Mis estudios en ITT Tech me ayudaron a comenzar a prepararme para mi carrera. Estamos orgullosos de José. Esperamos que sus hermanos sigan su ejemplo. ITT Technical Institute te da la posibilidad de obtener una educación que te puede ayudar en el comienzo de tu preparación para una carrera en diferentes posiciones de entrada. Dos años de estudio me ayudaron a empezar a cambiar mi vida. Hay que creer en los sueños y trabajar para conseguirlos. ¡Gracias! ¡Gracias! Azul, todos los domingos a la 1 y 30 de la tarde Hora del Este y Pacífico, 12.30 Centro, Borga la Misión Vuelve por favor, mira que estoy loco de amor Y ya no puedo resistir esta ansiedad de amarte Vuelve por favor Tercera caída, la definitiva Aquí nos vamos con todo, Karlof Lagarde, el felino Son dos hombres que están disputando, que están luchando a todo vapor Se lanza el felino, Karlof espera tranquilamente Con la paciencia de los grandes, con la paciencia de los hombres que saben controlar y manejar cualquier tempestad El felino levanta la mano, se van a ir seguramente a la toma del referee Felino pintando, Karlof arremete, ahora si se va a las acciones Amables amigos, estamos ya vibrando con la tercera, tercera, tercera caída Aquí la historia nos indicará, será doble campeón mundial O retendrá felino Centella Que en la segunda caída tuvo un ritmo semilento Está bastante irritado, la gente está bucheando Un sector es que ha perdido el ritmo vertiginoso de la primera Exactamente, y ahí está Karlof Lagarde Que le dedica prácticamente esta lucha a la licenciada Cecilia Arredondo, rudísima de San Mateo, Leo Magadán Karlof Lagarde, se jugó todas las canicas en ese lance, en ese salto felino El conteo es inminente, Güero Rangel en plena efervescencia mientras el público Está observando tranquilamente desde sus butacas Karlof se lanza, felino codea de esta manera y se va a las alturas Y vean nada más, amables amigos, como el campeón del mundo de la NWA lo lleva para hacer una Frankenstein Y lo lleva de una manera impresionante, vaya manera ¡Qué deslocador, amables amigos, aniquilante! Ahí está el movimiento, que prácticamente el felino ya lo tenía Merced Regresó exactamente comprendido y afirmativo Cuando hace este movimiento de suplejo para ponerle espalda a plana Y solamente dos segundos Dos segundos, dramatismo Con tranquilidad se levanta el felino Sabe que lleva ganando la primera caída Karlof Lagarde es el hombre que tiene que hacer el gasto Obviamente ganó la segunda Y esto está emparejado De manera que aquí tendrá que decidirse el todo Por el todo deslocadora Desde la altura la deslocadora Conteo, tres segundos Felino ha ganado Felino feliz El público también Y es que no es para menos este hombre Realmente Realmente tuvo los recursos suficientes Los argumentos necesarios Para Seguir siendo el campeón mundial De peso welter Afirmativo Dicen en la torre de control Y el movimiento impresionante del felino Lo prendió Es que Karlof Lagarde Trae un problema fuerte En lo que es la parte de la nariz En los huesos propios de la nariz E incluso yo creo que hasta problemas De algún diente anterior O de enfrente Para que usted me entienda De algún incisivo Y por eso tenía problemas No pudo realizar bien Y el campeón Sigue siendo el felino Aquí lo tenemos Un campeón mundial fuerte De la W W A Al Felino En este momento Y están ratificando Lo que ya habíamos comentado Ahí muy cerca de la acción Está el Commander in Chief Doctor Alfonso Morales Gracias Leonardo Magadán Vamos a ir rápidamente Solamente a Luis Luis Rápidamente Vamos a platicar con él Como responsable de la comisión ¿Qué calidad tuvo la lucha? Bueno Esta fue una lucha muy dura En la que se estuvo luchando A ras de la lona Y en la que se notó Luego luego La defensa De la lucha Olímpica Y de la lucha profesional Créamelo Que Esto que está mostrando La empresa mexicana De lucha libre Es algo maravilloso Porque se está retomando Lo que es La lucha Al ras de la lona Felicidades A estos señores Que acaban de demostrar Gracias Gracias a Luis Felino ¿En qué momento Sentiste que la lucha No era tuya? Mira la lucha No era mía Desde el momento En que Esta lucha Es para la gente Que viene a apoyar A los técnicos ¿Ok? A los técnicos Este triunfo Querido público Porque ustedes Público de Arena Coliseo Son los únicos Que igual que Arena México Entre paréntesis Grande Consejo Mundial De Lucha Libre Existe La mejor lucha A nivel mundial Y es de ustedes Señores Nosotros los mexicanos ¿Cómo puedes traducir La lucha? La primera caída Fue tuya La segunda La perdiste Pero él se quejaba De un impacto Sobre la cara Se quejaba De un gran impacto Pero la verdad ¿Sabe qué doctor? Estaba impactado Porque la gente De aquí Como conoce de lucha Apoya A todos los luchadores De la empresa mexicana Como a los técnicos ¿O no señores? Algo que le quieras decir A la afición De la República Mexicana Que sigue esta emisión A través de Televisa Como siempre lo he dicho En radio Prensa Y televisión No es la primera vez Pero saben que amigos Por favor no nos agredan Ni con monedas Ni con botellas Ni objetos Punso cortantes La lucha es de ustedes Y recuerden Mente sana El cuerpo sano Hagan deporte todos Gracias Bien señores y señores Estamos con ustedes Leonardo Magadán Y Gusano de Seda Gracias doctor Vámonos directamente A la magia De la repetición El felino Ya tenía Merced A Carlos Lagarde Aquí lo deja subir Lo mide Lo deja que se confíe Completamente Ya lo tiene Carlos Lagarde Se estaba deteniendo De las cuerdas Aprovecha perfectamente El felino Y vean el movimiento Una desnucadora Impresionante Y como le chicotea La cabeza A la parte occipital Le retumba todo Y aprovecha El felino Simplemente Le recarga La mano Sobre la parte De la garganta Es válido No está estrangulando Simplemente está recargando Y de esta manera El felino Retiene su campeonato Mundial Welter Versión WWA Planeta tierra Hacia todos los confines Del universo ¿Desde donde les decimos Que si es Emotion Si es espectacularidad Cromática No se olvide Usted es Televisa Coincón O Ayúdida Arroyo O Y de esta manera